Están Uy Volvemos y con ganas De coger No, este, volvemos con ganas Porque hoy vamos a volver A algo que habíamos dejado Abandonado por un rato Estaban nada más verificando que todo estuviera bien Administración de stream Quiero ver los comentarios, ahí está Eh, algo que habíamos dejado Algo abandonado, este Normalmente No suelo hacer series de supervivencia seguidas Este, suelo hacerlas Como que, salteadas Por decirlo de alguna forma, pero ahorita Fue como de que dije, la verdad Hoy vamos a estar un rato acá Hoy vamos a, vamos a estar aquí Platicando un rato con ustedes Hoy se ha La serie que a veces Jala y a veces no No tanto por vistas o no, sino que Es la serie que A veces sobrevivo A veces no sobrevivo Y vamos a jugar Minecraft Soy Survivor Eh, nada más quiero verificar que esté bien el audio Eh, nada más quiero verificar que esté bien el audio Ok, perfecto Todo va bien Todo correcto Entonces Pues Ya vamos Eh, ya estamos acá otra vez Volvemos acá a las andadas ¡Pollo! Este Nueva receta desbloqueada Para ver la mesa Ok Ya sabemos las reglas Empezamos el juego Básico Vamos a Cambiar un poquito el paradigma De las cosas que solemos hacer Este La semana pasada estuve muy malo de la garganta O sea, de que estuve Todo el lunes estuve muy moquiento De que me sentía mal Casi con calentura Este Y a partir de ahí Fue como de que me empecé a sentir mal el resto de la semana Sumado que por trabajo La verdad Las cuestiones de tiempo No No me favorecieron mucho Entonces Este La verdad Ahorita No No había podido regresar para acá Pas Pasarme las Hermosas que te cargas Quiero Quiero pensar Que te refieres A bolas Este No No Conociéndote serían nalgas ¿Qué onda Yenshi? ¿Cómo estás? Oli Ya extrañaba ver Minecraft De más amor Se sentirás mejor Ya me siento mejor Gracias Sinchiro Te agradezco Te agradezco tu Sensualidad Bueno Lo que Ah Ya extrañaba Este Lo que vamos a hacer acá Pues es Ya saben Este Hacemos lo que es el Minecraft Survivor Es una serie de Minecraft Donde No debí crear una Ok No importa Este Donde Si nos morimos El juego se acaba No importa Cuanto tiempo llevamos En el stream No importa Que tanto pase Este Hoy vamos a estar Nada más un rato Acá Este Y pues Si algo llegara a pasar Pues si nos Ahí en ese momento Pues es como De que ya El stream Barra El juego Se acaba Entonces Pues Ha sido una semana Interesante Este Ya pronto Se regresa Pronto me toca Regresar a A mi ciudad natal Esto quiere decir De que Pronto Muy pronto Va a haber un podcast En vivo Con la banda En vivo O sea Que normalmente Es en vivo Pero me refiero Que en vivo De que van a estar Ahí Entonces Una disculpa Normalmente Suelo ser Como que El emotional support De muchas personas Este No Aparte También estoy Verificando mucho El hecho De que Este Deo Una amiga Vino de visita Para acá Para Para tierras regias Entonces Por Por ende Por tanto Este Pues andaba un poquito Al pendiente De que estuviera bien De que ya haya llegado Este Pues ahorita Vamos a Seguir jugando Ahorita Al minecraft Este Quisiera hacer Algo diferente Creo que Algo que No me ha funcionado Bien Es el hecho De que Siento que Me he concentrado Demasiado En buscar Un pueblo Y al buscar Un pueblo El hecho De la parte Aventura Tanto es divertida Pero No es la forma Más segura Aunque También puedo decir De que O sea Creo que también Ha dado A los momentos Más divertidos O sea De que Creo que Creo que Uno de mis capítulos Los favoritos Es el de Vida pirata Vida pirata Sale mal Que era Porque Fue meterse A lo bestia En una aldea Pillager Entonces No Creo Hacer algo Tan bestia Ahorita No No sé Tengo ganas De una serie De minecraft Que dura un rato Entonces Probablemente Lo que haga Sea tratar De sobrevivir Un poco más Peleando De una manera Un poquito Más segura Jugando un poquito De una manera Un poquito Más segura Por ejemplo El Alejandro Del pasado Tal vez se hubiera Lanzado A matar a estos Ahorita Puedo ir directamente Con el cerdo ¿Por qué? Porque no me dan ganas De No De morir Tan rápido Entonces Vamos a aprovechar Que ahorita Estamos con recursos Interesantes Este lugar Lo siento Un poco Vacío Pero veo Algunas Montañas Me gustaría Conocer Los nuevos Artefactos Y las nuevas Cosas Por recomendación Me recomendaron Bastante Ojalá estuviera En oferta En minecraft Para tener Tanto Bedrock Como Java Estaría Aunque ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia Entre Bedrock Y Y este De Y Java ¿Cuál dirías Que sería La diferencia Principal? Este Bueno Entonces Me recomendaron Ir a unas Montañas Heladas Este Bastante Antas Entonces Nuestra meta Es O encontrar Un lugar Con bastantes Árboles O Encontrar Alguna Montaña Helada De momento La verdad La vez pasada Lo que más Me sirvió Fue el hecho De super Mega armarme Y eso fue Lo que me sirvió Ya va Este PC Para consolas Con crossplay Ah Para poder jugar Contigo Ah Ok Perfecto No Claro Claro Que sí Este Estaría Cool O sea De hecho Los servers Yo siempre Los dejo Abiertos Porque le agrega Una dificultad Extra Este Voy a agarrar Suficiente Piedra Porque lo que Quiero hacer Ahorita Ahorita Voy a aprovechar Que esto es Como una especie Como de Montaña Este Uy A ti Te quiero Vente Pa'ca Dame Uy Más Comida Yo Yo ahorita La idea La idea Principal Es llenarme Lo más Que pueda De recursos ¿Quién Recomendó Lo de las Hay más Diferencias Pero eso es Todo lo que Me acuerdo Este fue Una recomendación De un compañero De trabajo Que igual Juega Minecraft Se llama Héctor Shoutout Este Pero Me recomendó Mucho checar Montañas Porque hay Como que Algo Nuevo O sea Que Ya en el Pasado El intento Pasado De Minecraft Survivor Vimos Este Que de hecho No sobreviví Mucho tiempo Fíjate Que yo pensaría Que aquí hubiera Ah mira Exacto Justamente Lo que pensaba Carbon Este En que estaba Estoy mucho De Minecraft Técnico Me gusta Empezar Tecnicismos Pero Siento que Estar Dos horas Jugando Minecraft Mientras Estoy haciendo Lo que Es Este Este Como se Llama Este Si O sea Construyendo Una torre Gigante Este Siento que Sería cool Pero también Siento que Se perdería Y el dilema Del Survivor Es que yo No puedo adelantar Tantas cosas Fuera de Fuera de Stream ¿Por qué? Porque lo que pasa Es que si me muero El juego Se acabó O sea Y no estaría cool El hecho de que De repente Yo les dijera Un día Ey banda Pues ya no podemos Seguir con la serie Porque pues Me moría la verga Este Uy Oigan 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 Nos hacemos Una casa De Ahorita Desde Ahorita Es Perdón Sé que estuvo Medio carbón El chiste Es Ya 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 Tengo que calentar Los corazones de piedra No Es que me pico No Ya Tengo Una He agarrado Una mala costumbre De empezar a hacer Chistes malos La pichula enorme En el minecraft Es el mirar Más feo que he visto ¿Por qué? O sea Esta Esta Hecha así Como que La pulida Queda bien bonita Voy a hacerme En este caso Me gustaría Nada más Construcción Palitos Pala Algo que me ha enseñado El jugar minecraft Últimamente Es el hecho De que Uno siempre Está más seguro A ver ¿Cómo? A ver A ver Dame Ah Ok Este Ok Banda Fuck this shit I'm out Justamente Esto estaba diciendo Ahora si te pasaste Con los chistes Es que me piqué Este Qué bonito Está esta área ¿Alguien me puede Explicar Cómo me morí? No 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 Espérate O sea Pero A ver A ver A ver A ver ¿Cómo? 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 O sea Me están diciendo Que todo el tiempo Estuve por Todo el tiempo Estuve por debajo Del agua Esto no se puede Quedar así Chicos No quería usar esto Jamás pensé Que tuviera que llegar A estos puntos Pero Creo que es el momento Alava Vava Vava Vana De A la Vava Vana De Al final En esta vida Comprendo Que si quiero Llegar muy lejos Del templo Algo tengo Que sacrificar Porque Quiero regresar Al mundo De Minecraft Y revivir Así que Banda El tiempo Hay que regresar Ok Aparece aquí Se me hace un poco Injusto El hecho De empezar Una serie De Minecraft En Directamente En la noche Pero Ok Podemos adaptarnos Ah Por cierto Chicos Bienvenidos Este Wow Hacía rato Que no Hacía rato Que no Estábamos Acá en vivo Este La verdad Ya los extrañaba Mucho Había tenido Algunos problemas Había estado Bastante enfermo Este Entonces Pues Ok Vamos a cambiar Las reglas Porque la verdad Al parecer Soy un inútil Ahorita en los Minecraft Newslogs Y hoy tengo Ganas De mantener Esta serie Tengo ganas De ir jugando Minecraft No les miento Entonces Lo que voy a hacer Es de que En este caso Como al parecer Llevo bastantes Newslogs De Minecraft En el que No valgo Madre O no estoy llegando Tan lejos La verdad Lo que voy a hacer Es de que A partir de ahora Nada más Al menos Por este stream Me voy a dar A mi mismo Tres vidas A medida Que pasa El tiempo Igual Y subo Las vidas Pero de momento Lo vamos a dejar Con tres vidas Este Me molesta Un poco El hecho De que perdimos La primera vida En este En este nivel Pero Sinceramente Aquí ya se hubiera Acabado El gameplay Así que Eh Tomato Tomorrow Eh Quiero Encontrar Una Necesito Encontrar Una cama Para salvar A los Aldeanos Necesito Encontrar Una forma De sobrevivir O sea Lo bueno Es de que Esto quiere decir De que Si no mato A estas ovejas Puedo hacerme Yo aquí Mi propia Casa Carnal Necesito Necesito Que te Despiertes Gracias Porque si Tu duermes Wey No pasa Nada Si yo duermo Sobrevivimos Así que Gracias Nos ha salvado Estamos agradecidos Pues Esta granja Lo tiene de todo Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Que ovejas Cojan What Hijo De No Este mundo No quiere Que juegue Minecraft Porque Tanta hostilidad Tan temprano Y Ah Quiero que cojas Con tu propia Hija No hay nada Mejor Que el incesto Animal Entonces Incesto ¿Sabes qué? En esta nueva vida Me gustaría Aprovecharla Al máximo Entonces Creo que Lo que voy a hacer Creo que sí Creo que Lo que voy a hacer Es Darme la oportunidad De Tal vez No matar Animales Para comer Entonces Vamos a hacer esto Vamos a construir Nuestra casa Por acá De hecho Ya me dejaron Un plantillo Hecho Y desde aquí Podríamos vigilar Incluso Todo este pueblo Entonces Vamos a empezar Con lo básico Me gustaría Ir por Arbolitos Porque siento Que si algo Le falta A este lugar Es tener Árboles Y sin árboles No puedo Tener madera Entonces Vamos a talar Un árbol Completo Para ver Si conseguimos Saplings Pero No vino No 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 lo No te Dame madera Si le soy sincero Me siento decepcionado de mi mismo Porque morí muy rápido O sea, es que morí demasiado rápido Entonces Hacha Pico Espada Esto Esto Y algo de pan Entonces, vayamos Vamos a subir De esta manera podemos talar estos árboles Y como han estado O sea, cuéntenme Ahorita le ha agarrado bastante gusto A la saga de Scream El detalle es que las empecé en reversa Entonces Creo que primero voy a ver las primeras No, voy a ver las últimas Y voy a ir así como que retrocediendo Creo que hasta cierto punto Te spoilean Quienes son los asesinos Pero creo que me gusta más la idea De cómo se manejan los slasher Cómo se maneja el slasher de la película Entonces Aquí lo que necesito es aunque sea un sapling Pero necesito tener arbolitos Vamos a agarrar pancito Y ahorita regresaremos a hacer Este más Uy Vamos a regresar a hacer otra vez Vamos a como Hasta cierto punto Llenarnos de poder O sea, ya vimos que aquí tenemos de todo Entonces Creo que voy a tratar de no matar ovejas Y me iré directamente al hecho De tratar de Pues si ya tengo una granja aquí hecha Pues pa' qué matar O sea, básicamente Solo vamos a tratar de proteger a este pueblo Y por eso nos está cayendo Ese era el que faltaba Literalmente era el único tronco Que mantenía viva todo este pinche ecosistema Ok, necesito que se vaya vaciando Y que vayan cayendo saplings Vamos a llegar igual cerca del agua a estas de una vez Necesito saplings A mí me enseñaron algo que por cordialidad se tiene que hacer Que es el hecho de que si quitas un árbol pon uno Entonces Me desespero Que rompamos los que podemos romper de hecho Hasta ahí podemos romper Lo otro se romperá solito Hasta que deje de desafiar las leyes de la física Vamos siete saplings Me gusta porque Yo creo que ya no voy a tratar de ser tan aborrazado Más que nada porque Me da miedo que me llegue la noche Ahorita la idea principal va a ser hacer las tijeras No creo que nos dé tiempo de hacer la casa hoy Así que solamente voy a buscar dos de hierro Me voy a apropiar 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 de este lado Así que Sinceramente podría Simplemente le echo de matar a estas Pero No lo voy a hacer Y hay una mina acá abajo Entonces Esto es bueno Eso me va a facilitar un poquito más la búsqueda de materiales ¡Hola! Tengo pan Río pan Está bien pinche oscuro Me queda madera que no quema Ok, sí Entonces Vamos a picar De esta manera podemos conseguir un pico de Piedra Con el pico de piedra picamos más rápido Esto nos va a servir para tener un horno Ya está anocheciendo Esto me da miedo Ok Vamos a agarrar Esta Necesito hacer carbón vegetal Al menos lo suficiente nada más para hacer Algunas antorchas Ok Hasta encontrar el carbón correcto Ok Perfecto Vamos a acabarnos este pico Creo que algo que va a ser bastante útil aquí Va a ser el hecho de que Este El tratar de sobrevivir un poco más El hecho de tratar de hacerme un escudo Esta vez más rápido Porque algo que lo que he pecado hasta cierto punto Es concentrarme tal vez en otras cosas Y al concentrarme en otras cosas Me he olvidado de cosas importantes Es como Pues si escudos El preocuparme de no caerme Es Aquí nos aseguramos de tener luz La verdad La verdad no No me interesa el cobre ¿Saben? Algo que me hubiera gustado Que se hubieran implementado Al chile no quiero Ya sufrí por agua No volverá a sufrir por agua Así que banda Nos vamos de regreso Aquí no hay hierro Ok Me niego a perder una segunda vida tan rápido Pero tampoco quiero salir Por lo mismo La verdad No tengo el porqué Oh Ok What No puede ser Queda una vida Y al menos quiero que haya dos capítulos Así que chicos Lo voy a dejar por acá Quiero que al menos haya dos capítulos Quiero que al menos haya dos capítulos de esto No puedo ser tan malo No puedo ser tan malo Güey La primera serie de Minecraft que hice Me fue bastante bien Llega al capítulo Bueno X No importa We skip Chicos Los quiero mucho Nos vemos Mañana Probablemente Bye No importa Gracias por ver el video.